¡Vamos a preparar un rico pollo al cilantro, estilo ají de gallina, pero cambiando un poco los ingredientes! Comenzamos haciendo un caldo. Una pechuga de pollo, la agregamos a una olla, le ponemos cebollita, unas ramitas de apio, unos palitos de cilantro, ajos pisados, zanahoria y agua hirviendo. Sal y tapamos para dejar cocinar unos 40 minutos. Para preparar nuestra salsa de cilantro, tenemos una mata grande de cilantro, un poquito de ají amarillo, galletas de agua light, también pueden ser galletas de soda. Necesitamos una juguera y el caldo de la cocción del pollo. Vamos a sacar unas cucharadas de caldo. ¡Este es de los reponedores! Agregamos el caldo. El cilantro previamente lavado. Sacamos los tallos más grandes para tratar de meter la mayor cantidad de hojas. ¡Uy! Me encanta el olor del cilantro. Aparte, es un súper buen diurético natural. Agregamos las galletas. Y unas dos cucharaditas de pasta de ají amarillo. ¡Como el equipo lo pide! Otra cucharadita más. ¡A procesar! Ahora, si le quieren dar un sabor más intenso a su salsa, van a buscar a la olla el ajo que metimos y se lo ponemos a la salsa. ¡A procesar! ¡A procesar! Con la ayuda de dos tenedores vamos desmenuzando nuestras pechugas. Y es momento de la salsa. Revolvemos bien. Vamos a decorar con lechuga. Agregamos el pollito. Y unos tomatitos cherry para acompañar. Veamos qué tal quedó este pollito al cilantro. Suave, rico, fácil de preparar. Pruébenlo porque no se van a arrepentir. ¡Pruébenlo porque no se van a arrepentir! Pero a gente va a tener que hablar Y, pues,